Me preocupa de sobremanera que volvemos a la época de los palitos. Anoche yo recibo el resultado preliminar de los votos de la paja, la mesa 114. Vinieron los muchachos de allá para felicitar a Joan y eso. Como ustedes pueden ver donde llevan el cotejo de los votos, ustedes pueden ver que Joan llegó en esa mesa hasta 92 votos. Para sorpresa mía, cuando me traen hoy el acta de la mesa 114 que está en la paja, enfóquelo ahí al 14. Y entonces veo que Joan tiene apenas 8 votos en el acta. Yo quisiera... 8 votos. 8 votos. Estoy procediendo a levantar un pedimento a la Junta Municipal Electoral para que mande a buscar la caja de la valija con el contenido de la votación y haga una revisión. Y en consecuencia proceder, en caso de que esa sea la realidad, proceder a someter a la justicia a la presidenta de esa mesa electoral 114. ¿Quién es la presidenta? ¿La tienen en la votación? La firma de ella parece como que una midilia... No, no está clara, no está clara. La secretaria es Yudelki Rodríguez y Ramón Hernández fue el primer vocal y el sustituto de secretario José Miguel Ventura. Eso es en la paja. Pero también nos llaman de Zenobí que de 800 y tanto que habían computado extraoficialmente, en la salta apenas aparecen 300 y tanto. Este robo, este robo que tiene el PLD con los presidentes y el personal de las mesas, esto no puede continuar. Nosotros vamos a hacer las gestiones del lugar para que sean sometidos a la justicia estos presidentes de mesa que se prestan a estas vagabunderías.